¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición y otra temporada, la sexta de Eduardo Lezma Pregunta, aquí en una locación especial que la que vamos a utilizar este año para grabar nuestras entrevistas. Estamos en el estudio de El Litoral Radio y aquí vamos a transitar esta sexta temporada de entrevistas. También se puede ver por televisión y se puede ver por los repositorios digitales, sobre todo de YouTube, así que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta nos podés dejar aquí en los comentarios de YouTube y te vamos a estar contestando lo que podemos, lo que sabemos acerca de estas entrevistas y acerca de nuestros entrevistados. Hoy tenemos la visita de Nahuel Holman, que es docente y que nos viene a contar un poco una experiencia muy rica que tiene con la docencia, con los niños frente a las aulas. Nahuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Eduardo, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Nahuel, vos sos docente hace muchos años, cerca de 20 años ya, ¿no? Sí, así es. Tengo una antigüedad en la docencia de... este año cumpliría 20 años de antigüedad. Mira, y vos sos... vi tu hoja de vida y decía escuelas tempranas en Santo Tomé, pero vos no sos nacido ahí. No, no, yo soy mendocino y adoptado por Santo Tomé y por Corriente Capital. ¿De padre y madre correntina o padre correntino y...? Padre correntino y madre mendocina y hermanos mendocinos. Mira, ¿y por qué Mendoza? Mi papá era jugador de fútbol, jugador de fútbol profesional de Santo Tomé y bueno, la vida profesional de futbolista lo llevó a terminar su carrera en Santo Tomé y ahí ya se quedó, se casó y bueno, nacimos nosotros. ¿Y vos cuántos años tenías cuando volviste a Corrientes y a Santo Tomé? 14 años. Ah, ya era adolescente. Ya era adolescente, una etapa bastante difícil también para adaptarse. Sí, claro. Tal cual. Y ahí terminaste la secundaria. Terminé la secundaria en la escuela normal profesor Víctor Mercante y me fui a estudiar a Apóstoles, Misiones y después me vine a estudiar a... ¿Qué estudiaste en Apóstoles? Analista en Sistema de Informática. Y después viniste para acá. Vine para acá y bueno, acá ya me quedé, empecé a trabajar en lo que es este mundo de la educación y me apasiona y me encanta y bueno, y llevar la tecnología, me encanta lo que es la tecnología referida a la educación. Está bien, nosotros decimos Nahuel y ponemos la etiqueta de docente, ¿no? Pero vos cómo te definís? Si yo te pregunto quién sos, ¿quién sos? Y yo me considero un creativo de la educación, me encanta utilizar la creatividad, me encanta trabajar con los niños y las niñas, me gusta todo lo que es innovar, mostrarles un mundo nuevo referido a la tecnología. Me considero una persona creativa y me lo dicen también, soy bastante creativo. ¿Y vos seguís estando frente al aula? Ahora no, ahora formo parte del equipo de la Subsecretaría de Contenidos Digitales de la provincia, dependiente del Ministerio de Educación, hace ya, este va a ser el tercer año. Es la Subsecretaría de Contenidos Digitales. Así es. ¿Y trabaja en el nivel primario y secundario o cómo es? En todos los niveles se trabaja. La verdad que es un área que estoy muy honrado y feliz de formar parte y bueno, trabaja en todos los niveles de educación. ¿Y qué haces ahí? Bueno, ahí generamos contenido, generamos capacitaciones, generamos jornadas, generamos microtalleres en toda la provincia. Somos un grupo de educación digital, un grupo de casi 70 personas. Mirá, y eso después ustedes bajan, ¿tienen agentes que distribuyen ese conocimiento o ustedes son los que tienen que salir después a capacitar y después recién se distribuye? ¿Cómo es ese proceso? Nosotros capacitamos a docentes y después ellos son los agentes multiplicadores. También visitamos la escuela, también capacitamos a alumnos, es una tarea muy, muy, muy linda. Porque yo recuerdo hace unos años, bueno, tu nombre tuvo como un protagonismo muy importante, ya vamos a hablar de eso. Y yo te escuchaba, te leía algunas entrevistas que te hicieron y era como que todo el mundo te tenía como referente. Pero a la hora de los bifes finalmente era como, no sé qué era lo que pasaba ahí, pero te llamaban para consultarte, pero no para que vos seas el que vaya a desarrollar ese trabajo, digamos. Y eso pasó no solamente con la educación primaria y secundaria, sino también incluso con las colegas tuyos o incluso profesionales de la universidad que te llamaban a consultar, pero después se quedaba ahí. Así es Eduardo, bueno, tuve la oportunidad que me da la subsecretaria de contenidos que es Paula Bontempo y un grupo de coordinadores que está a cargo de Leonardo Aquino. Ellos me convocaron y viendo mi trayectoria, el perfil y la verdad que estoy muy, muy feliz de participar y formar parte de ese equipo hoy en día. Vos también sos director de la Fundación Agencia Social Argentina y sos creador y líder de un primer centro de innovación y robótica de la provincia en zona rural. ¿Qué es esto? Bueno, la Fundación Agencia Social es una fundación que tiene su sede principal en Bogotá, Colombia. Tengo muchos contactos en Bogotá, ya sea, doy muchas capacitaciones. Sí, vos trabajaste mucho también con Latinoamérica, digamos, en algunos proyectos, que ahora también vamos a hablar de eso. Sí, hemos trabajado con muchos profes de Latinoamérica y bueno, es una fundación que apoya muchos pilares de nuestra sociedad. Ellos nos visitaron aquí en Corrientes con un grupo de docentes y bueno, me dieron la tarea de liderar acá en Argentina la fundación. Este va a ser el primer año, estoy muy feliz de participar y de llevar adelante iniciativas, ya sea con la educación, pero también para aportar en la sociedad también. Y acá, cuando hablamos de Corrientes y hablamos de centro de innovación y robótica y además lo hacemos aplicado a zona rural, es como que nos choca un poco, ¿no? Porque, bueno, sabemos las asimetrías que hay, sin embargo, igual se puede hacer, digamos. Sí, por supuesto, yo vengo de una escuela rural, mis grandes logros fueron desde la escuela rural y que, y tener el primer centro de innovación y robótica en un contexto rural también más orgullo. Este es el tercer año que estamos dando iniciativa, estamos cerrando las inscripciones para comenzar la semana que viene las clases, tenemos más de 100 inscriptos este año, así que reorganizando y tratando de que puedan acceder todos los niños y las niñas de un contexto rural. ¿Y cómo es la robótica aplicada en la ruralidad, digamos? Y bueno, todos creen que cuando decimos robótica no lo asociamos a la ruralidad, creen que los rurales, las plantaciones, es... Sin embargo, la mayor tecnología que tiene el país hoy está asociada a la ruralidad porque es la tecnología agropecuaria, digamos, ¿no? Totalmente, y la mirada que le damos con el equipo es una mirada humanizada y responsable, que cuando ellos generen algún... Parate ahí. Sí. Porque esas son dos categorías también muy importantes que caracterizaron, cuando te dieron premios, caracterizaron eso en vos. Así es. Es la humanidad y la responsabilidad aplicada. Así es. ¿Qué es eso? Bueno, que los proyectos que se generen tengan un valor significativo. O sea, que yo siempre cuando doy alguna charla digo, a mí el autito que anda por el suelo, que es un robot, que sirve muchísimo, en un contexto rural no me sirve porque se estropea, se llena de tierra. Entonces empezamos a generar y darle esa mirada humanizada, de hacer un aporte, de que los proyectos que tengan los niños y las niñas puedan servir para solucionar algún tipo de problema que puedan ya tener en su contexto o en un futuro, y que sirva para aportar a la sociedad. Entonces, en base a eso, trabajamos y que sean responsables. ¿En qué sentido? Que se apropien ellos de esa tecnología y que puedan hacer el bien común, aportar a la sociedad, ya sea con un pequeño... Ellos son muy niños, pero en el futuro van a tener esa conciencia de responsabilidad y de humanizar a las tecnologías. Claro. Y también ahora, mientras estamos grabando este programa, hace poco hablamos por otra cosa y vos me contabas que mucha gente te llamó después porque estábamos hablando de un tema de la coyuntura, que es la utilización de la tecnología en las aulas, ¿no? Y específicamente de la tecnología de la telefonía, digamos, ¿no? Usar el celular en las aulas y vos venís trabajando hace mucho tiempo convirtiendo este aparato, digamos, el celular en una herramienta para docentes y alumnos, pero bueno, vos estás a favor de la utilización de esa tecnología y bueno, y hay gente que dice que no y hay algunos organismos incluso que prohíben el celular en las escuelas por otros motivos, ¿no? Este... ¿Cómo es la utilización que haces vos de esta tecnología en las aulas y por qué la defendés? Bueno, voy a contar el contexto. Imagínense una escuela rural año 2017 sin conexión a internet, con un montón de computadoras. Situación que todavía eso... Sí, 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 existe también, se está solucionando, pero hay muchos lugares donde no se tiene acceso todavía a internet. Sin computadoras. Y cómo generar una innovación en esas aulas y mostrarle a los chicos que también ellos pueden acceder a ese tipo de tecnología. Y qué más lindo y más eficaz que el teléfono celular. Una herramienta que los chicos la conocen, que todo el mundo la tiene, porque si no los tienen los niños pequeños de 10, 11 años, a veces hasta más pequeños, los tienen sus papás. Entonces, ¿por qué no invitarlos a que empecemos a trabajar con esas tecnologías, en este caso el celular Y poder enseñarles, como siempre digo, que el celular no solo sirve para jugar Free Fire o mandar Whatsapp o ver videos de TikTok Que si no sirve para utilizarlo en el aula y aprovechar las más de 80.000 aplicaciones gratuitas que existen en el Play Store Para utilizar de forma educativa Vamos a ver, más de 80.000 aplicaciones educativas Exactamente, entonces es un banco de recursos fabuloso Y aparte concientizar a los niños que, como te decía, que el celular sirve para muchas cosas y también para aprender Claro, en ese número, Nahuel, es muy difícil Pero, ¿cuál es, por ejemplo, una aplicación que vos dijiste, te voló la cabeza cuando viste que estaba disponible, que era gratuita? ¿Y para qué sirve? Hay aplicaciones, por ejemplo, de programación para enseñar a los chicos Scrat Junior, te doy un ejemplo, es una aplicación gratuita que ni siquiera necesita conexión a internet Se baja la aplicación y se la puede utilizar Hay aplicaciones para generar nube de palabras, hay aplicaciones para generar historietas, hay aplicaciones para trabajar los contenidos de lengua, de historia, de matemática Hay un sinfín, es sentarse, bajar, investigar, ver si te sirve o no, si la vas a poder aplicar o no Y ir haciendo un banco de recursos de aplicaciones súper útiles para el aula Vos desarrollaste un proyecto, el proyecto Misión Steam Latam, Chicas a Marte Para reducir la brecha de género en las ciencias Un proyecto que formó una red de intercambio de conocimientos con profesores de América Latina Que trabajaste con chicas para esto, reducir la brecha de género Pero además, este particularmente fue un proyecto reconocido y premiado en varios países ¿Qué es esto? ¿Qué fue esto? ¿O sigue siendo? Sigue estando, Misión Steam Latam es un proyecto que jamás, Eduardo, me imaginé que iba a tener la repercusión que tuvo Hemos salido ganadores de Virtual Educa 2022 en Portugal Fuimos premiados y ganadores de ese evento Y bueno, como vos decías recién, tratar de hacer algo No de generar un cambio porque me parece que es muy grande la palabra generar un cambio Pero sí hacer mi aporte desde mi lugar a reducir esta brecha Todos creemos, hasta yo creía que las niñas no se acercaban a la tecnología era porque no les gustaba Y después de leer, de investigar, de hablar con especialistas Me fui dando cuenta que hay muchos factores que hacen que las niñas se vayan alejando de las tecnologías De desigualdades, cuestiones de estereotipos, cuestiones culturales Y como estábamos en pandemia, yo digo siempre que la pandemia a mí me abrió una gran puerta Para poder conocer a profesores de muchos lugares de Latinoamérica Y ver que las realidades de ellos son las mismas que tenemos nosotros Claro, son muy parecidas Exactamente, y empezar a hacer como una red y apoyarnos entre todos Entonces, aprovechando esa red, los invité de una escuela rural Fíjate que de una escuela rural con niñas de 10 y 11 años generamos este proyecto Este proyecto se llama Misiones Tina Natan Chicas a Marte Y consistía en que las niñas se transformaban en astronautas Y viajaban a Marte Y en ese viaje, ellas iban aprendiendo programación, squishy circuit, robótica Todas herramientas que tengan que ver con el mundo Steam y con las tecnologías Y nos fue, participaron 45 niñas de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Uruguay Mis niñas de Argentina y un grupo de niñas de Santiago del Estero Fue, la verdad que, y sigue siendo, muchas veces me invitan a dar charlas en algunas universidades Y quieren que cuente de ese proyecto Y cómo, lo que les llama la atención es cómo, con mucha creatividad Y con una conexión a internet, pudimos generar ese proyecto maravilloso Claro, porque encima la conexión era bastante compleja Era como medio para una computadora, digamos, ¿no? Así es, mis niñas, es más, se juntaban en la casa de la que tenía mejor conexión Para cuando dábamos las clases de forma virtual Y después generábamos un grupo de WhatsApp Entonces trabajábamos de esa manera Esas chicas todavía están escolarizándose, digamos, ¿no? Están en secundaria, están en cuarto, quinto año de escuela secundaria Ya de San Galletano, de la escuela secundaria ¿Y siguen ligadas a proyectos relacionados con la tecnología, con la robótica? Siempre, muchas acuden al Centro de Innovación y Robótica Otras tenemos contactos permanentes en utilizar las tecnologías Y ver cómo pueden innovar en su ámbito ahora que es la escuela secundaria Bueno, por esta labor de mucha creatividad y también inspiradora Nahuel, vos fuiste seleccionado como uno de los tres mejores docentes Del premio Docentes que Inspiran Que es una iniciativa que reconoce a los maestros y profesores destacados de la Argentina Y esto, ¿qué fue para vos, digamos? Porque supongo que vos no lo hiciste por un premio, ¿no? Pero llegó Exactamente, tal cual Y sabes qué, Eduardo Estos premios son mismos a la labor Tristemente, los docentes no estamos acostumbrados a que nos estén dando ánimo, resaltando Felicitando por la labor que hacen Yo verdaderamente y de corazón digo, yo admiro al docente Al docente de grado Yo soy maestro de taller de computación Si bien trabajo con los niños Pero el docente de grado es admirable el trabajo que hacen Y no estamos acostumbrados a esa clase de incentivo Claro De reconocimiento Y este reconocimiento, como vos decís Obviamente uno no busca, no trabaja para ser reconocido Pero es un gran mimo al corazón Al reconocimiento del trabajo de uno A animar a otros docentes A que lleven propuestas nuevas a sus salones Y te abre un montón de puertas Claro Porque te abre Y eso es muy bueno Que te abran un montón de puertas Para poder generar redes Generar recursos para los niños y las niñas Estamos hablando con Nahuel Holman De paso aprovecho esta pausa Para agradecer a todos nuestros televidentes Y a vos que estás viendo este programa por YouTube No te olvides de regalarnos, en todo caso, un like Si te gusta el contenido De seguirnos y de dejarnos tu comentario Que nosotros vamos a responder Bueno, después, Nahuel Llegaron otros premios Llegaron otros reconocimientos Estoy mirando acá porque es inmenso Hay mucha Hay mucho reconocimiento de Consejos deliberantes Además de este premio de docentes que inspiran 2021 De Clarín Siruch Ciudadanos destacados de la Cámara de Diputados de Corrientes Ciudadanos destacados del Consejo Deliberante de Santo Tomé Elegido dentro de los 10 líderes educativos de 2022 De la Universidad del siglo XXI Mérito del Ciudadanos del Consejo Deliberante de Corrientes Etcétera, etcétera Bueno, premios afuera también Docente destacado del Ministerio de Educación Ya después empezó como a venir, ¿no? En cascada Sí, sí, sí Obviamente Cada reconocimiento y cada lugar, espacio Si bien me toca ocuparlo a mí, Eduardo Es un espacio que gratifica Y demuestra el labor del docente Y más del docente de la ruralidad Así que yo me siento un poco representando a esos docentes Que ponen la vida por mejorar la educación de todos los niveles ¿Cuál es la diferencia entre un docente de ciudad y un docente rural? Yo trabajo también y trabajé en una escuela urbana Así que sé muy bien las diferentes Los niños y las niñas por ahí no tienen tecnología Imagínate que en San Cayetano no hay supermercado No hay un club donde ellos puedan existir A ver, San Cayetano porque vos estuviste en la primaria 553 de San Cayetano Así es, así es Y ahí estuviste dictando clases para alumnos de cuarto, quinto y sexto grado Exactamente Son chicos de 8 a 11 años Es fabuloso Lo gratificante es todos los días el entusiasmo Nosotros queríamos generar que los chicos tengan ganas de ir a la escuela Claro Y nos sorprenden muchísimas y nos emocionan situaciones de chicos que van y caminan hasta 10 kilómetros para llegar a la escuela todos los días Claro Y darle ese abanico de posibilidades para que ellos tengan ganas de ir a la escuela y se sientan cómodos en la escuela Utilizando tecnología, llevándolos a dar charlas, haciéndonos sentir protagonistas de que están innovando desde una escuela rural Es súper gratificante para los chicos, para las familias y para el contexto Porque uno como docente lo que más quiere es que la comunidad se acerque a la escuela Claro Y utilizando estas herramientas lo pudimos lograr Pudimos lograr y si quedan tiempitos te cuento una anécdota que siempre da Cuando empezamos a trabajar con la realidad virtual y la realidad aumentada en la escuela La familia quería saber de qué se trataba Claro Entonces de qué manera podíamos acercar a la familia Entonces les propusimos con el equipo, con los docentes Que lleven los alumnos las gafas a sus casas Y que le hagan interactuar a su familia Y que solamente tenían que plasmar en un cuaderno Qué sensación tuvieron, si les gustó, si no les gustó, si habían experimentado Y siempre cuando oí una charla muestro que mi caballito de batalla Una abuelita de 82 años interactuando por primera vez con la realidad virtual en un contexto rural Esas cosas no tienen precio y no se pagan con nada ¿Y qué pasó con la abuelita? ¿Cuál fue la reacción? Se sentó y se reía, dice Se reía y se agarraba de la silla Claro Pero no solamente con la abuelita, con muchos de los padres pasaba eso Sin duda, sin duda Fue maravilloso Y vos fíjate que eso uno no lo busca Eso se va generando solo Por el trabajo del día a día en la escuela Por llevarlo e incentivar a los chicos que puedan utilizar esa tecnología Hacen que se acerque a la comunidad Fíjate que eso, ¿no? Alumnos de 7 a 12 años en una situación de ruralidad Con limitaciones de todo tipo de las que nos podemos imaginar Trabajando programación, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, etc. Es como que te da mucha esperanza Porque la escuela también se ha convertido en el último tiempo Por la situación económica, socioeconómica de este país En un espacio de contención social más que educativo Entonces, esto como que te da la pauta que aún así se puede, ¿no? Totalmente, se puede Yo, y me asombro Y hasta hemos salido en la televisión nacional de Colombia Con un proyecto con los chicos de la escuela rural Y hemos filmado acá Y salen los medios nacionales, por ejemplo, de Colombia Escuela Rural número 553 Corrientes, Argentina Y cuando uno ve eso, por ahí no toma tanta dimensión O cuando ve a los niños participando en un programa televisivo nacional de otro país Dice, uy, ¿hasta dónde hemos llegado? Y ni te digo, ellos Cómo se los empodera Cómo una pequeña acción que por ahí para nosotros es insignificante Para ellos tiene muchísimo valor Y eso hay que tener cuidado como docentes De generar esa mirada positiva Pero también del daño que uno por ahí con una acción puede hacer en un alumno Claro Nahuel, ¿y de dónde la docencia y vos? Digamos, esa relación vocacional Por lo que uno escucha, por lo que uno ve Porque incluso leí en alguna entrevista que diste hace un tiempo Que muchos de los recursos Hoy seguramente eso cambió Pero en esos primeros momentos Muchos de los recursos que utilizaste con tus alumnos Eran recursos que pagabas vos, digamos, ¿no? Porque eso no está contemplado muchas veces En plata que te da para desarrollar una materia El Estado, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿De dónde nace esta voluntad Y esta vocación tuya por enseñar de esta manera? Bueno, mira Eduardo Qué pregunta tan linda e interesante Si yo te digo que hace 20 años atrás Jamás me iba a imaginar que yo iba a estar frente al aula Dando clases, ¿verdad? Hubo una época que por el auge esto de la informática El Ministerio de Educación empezó a convocar a técnicos en informática Para que puedan dar clases y servir de apoyo En las escuelas, en las diferentes escuelas Más en la escuela primaria Y bueno, ahí tuve la posibilidad de ingresar Y la verdad que me enamoré de... Mi mamá es docente O sea, ya tenía algo como una guía Estaba en tu casa Exactamente, como una guía Y bueno, empecé y me apasionó Y como me gustan mucho las tecnologías Encontré el lugar Decí, bueno ¿Cómo puedo llevar algo que... Porque el docente también tiene que buscar eso Tratar de llevar algo que le gusta Y algo que le apasiona Lo puedes llevar al aula Porque también digo Que nosotros desde el aula Desde como docente Del lugar que ocupamos También nos merecemos pasarla bien en el aula Claro Y entonces Llevando lo que me gusta Y como dicen, buscá algo que te busca Y dejaste de trabajar ya Exactamente, tal cual Y llevar algo que te gusta a la escuela Ya deja de ser un trabajo y un peso Pasa a ser un disfrute con los niños Y más cuando vos ves los... Cómo van avanzando Cómo van... Te van sorprendiendo Porque te sorprenden Además nosotros Trabajamos mucho en la tecnología A mí me gusta todo Lo que es trabajar las emociones El empoderamiento Y lo mezclo con las tecnologías Y es maravilloso Cómo los chicos y las chicas se sueltan Cómo se expresan Y queda ahí lo que se conversa Queda ahí en el salón Y no hay conflicto Y se tratan de soluciones Es maravilloso Pero hay que tener muchas ganas Y mucha creatividad Dependiendo del contexto Y las herramientas que uno pueda tener Magdalena Fernández Lemos Es directora ejecutiva De Enseñar por Argentina Fue miembro del jurado Que eligió los finalistas del premio En el que competiste hace unos años Y en su dictamen Ella dice Es necesario celebrar siempre Ejemplos que nos inspiran Especialmente en educación Que es una apuesta a largo plazo Esto nunca hay que perder de vista Esto, ¿no? Llena de desafíos y complejidades Que nos atraviesan como sociedad El trabajo de docentes claves Son el factor que más influye En el aprendizaje De los estudiantes Y sin embargo Está invisibilizado Esto que vos decías ¿No? Y además mal pago Y todo eso ¿No? En Argentina estamos repletos De historias De todas maneras Alucinantes Como la tuya No porque sean mágicas Dice ella Sino porque son de carne y hueso Llenas de esfuerzo De valentía De realidad Y de esperanza Cuando vos leíste esto ¿Qué te pasó por la cabeza? Te emociona Te emociona muchísimo Porque es el mimo A la profesión que uno tiene El mimo al alma De decir Bueno, vamos por el camino correcto Vamos por ahí Tenemos que seguir por ahí Y la idea de todos De estos certámenes De estos reconocimientos Es contagiar Yo creo que es contagiar A los docentes Que por ahí están Y quieren dar una vuelta de tuerca Y hacer algo lindo Que puedan innovar Y que puedan Que puedan empoderarse Y llevar a los alumnos Todas estas herramientas Nosotros tenemos Queremos Tener también un gesto En este En este programa Y Este Yo no sé cómo es El trabajo que vos haces Con tus alumnos Seguramente son muchas charlas Es acompañamiento Por supuesto profesional Pero también esto ¿No? Si también involucra La cuestión emocional Es también acompañarlos En sus conflictos ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí Que hay Eso que se hace de padre Hace de tío De hermano De lo que sea ¿No? Sí, sí, totalmente Pero vos Digamos Nosotros Pedimos a nuestros A nuestros invitados Seguramente también Tienen guías Tienen una Algo que los guía Y que los hace levantarse Todos los días Porque también Esto no es lineal Digamos A veces Tenés más ganas que otras Tenés tus propios problemas Si vos tenés una Vos tenés una frase O algo Que te guía Que guía Tu Tu día a día Que guía Tu profesión O cómo te Te inspirás vos mismo Digamos ¿No? Sí, mira Tengo dos Eduardo Una Que la pienso Todos los días Y es muy cierto Lo que decís Y es verdad Que la pienso Todos los días Siempre cuando me levanto Y voy a enfrentar Un aula Enfrentada En el buen sentido O una charla Digo Yo quiero ser El docente Que quise tener Cuando fui a la escuela Primaria Ah, mirá Claro Felizmente Tuve algunos docentes Que Que Son significativos En nuestras vidas Pero pienso eso El docente Que Que docente Me hubiera gustado tener El que me acompañe El que me escuche El que Me abra puertas El que Ese docente Quiero ser Entonces Es como Una premisa mía Todos los días Ser el docente Que quise tener Cuando fui a la escuela ¿Y la otra? Y la otra Es un poquito más larga Pero Siempre digo que Ser docente Es Acompañarlos En su crecimiento Acompañarlos Para la vida Que lo que enseñamos Nosotros Tenga un Valor importante Para ellos Pero sobre todo Eduardo Que sean Empáticos Y solidarios Para la vida Nahuel Te agradezco Mucho Por estos minutos Muchas gracias A ustedes A ustedes también Muchas Muchas gracias Por estar ahí Recuerden que Este y los demás Episodios de este programa Se pueden ver En los repositorios Digitales Eduardo Medioledezma.com Del diario El Litoral Todas las semanas Por este canal Y a ustedes también Aprovecho para Agradecer a todos Los que nos Están Siguiendo A través de Youtube No te olvides Que puedes regalarnos Un like Si te gusta Este contenido De seguirnos Y dejarnos Tus comentarios Que nosotros Vamos a Responder Con mucho gusto Muchísimas gracias Y nos estamos viendo En otra Próxima edición ¡Gracias! ¡Gracias! No te olvides ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!